Para mí es un formato muy curioso de charla porque normalmente estás acostumbrado a dar la charla de una hora, hablar un poco de tu carrera, consejos, etc. Para mí es como me hace mucha ilusión hablar de cuáles son tus inspiraciones, de dónde sale tu mundo interior o cómo lo has ido enriqueciendo, y en eso consiste lo de hoy. Es bonito, es como estar más en casa todavía. Yo siempre me siento muy a gusto cuando doy charlas porque la gente que ha venido es tan porque quieren y por lo tanto son como familia. Hay ya una conexión, pero si encima estás en un ámbito de este tipo, como una casa, más hogar y demás, estás más tranquilo, más relajado, es más como si vieran amigos a hablar con ellos. Generar una situación diferente a la que sueles encontrar cuando un artista viene a dar una charla a algún sitio. Que sucedan este tipo de cosas también en un espacio como este me parece más que bueno necesario.